Morus alba, comúnmente morera. Es una especie de árbol perteneciente al género morus, de la familia de las moracias. Árboles de hasta 15 metros de altura, con ramas jóvenes grisáceas. Hojas con pecil loco de 1,5-2 centímetros y limbo de 4 a 6 por 4 por 5 centímetros. Más o menos ovado, sabugudo, irregularmente dentado o ovalado, oblicuamente cordado, delgado, glabro, excepto a lo largo de la nerviación. Verde claro, florece en abril, fructifica en mayo.